¡Oh! ¡Oh! ¡Pum! 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 Camarera, le voy a llenar tu pena, bonito preta, rompe el fuego, ¡ah! Están casando el sabor de tu suerte, ¡eh! Me están escuchando el que son los dedos, entre rap y un bono, ¡oye! Atacando la brumba, ¡ah! ¡Hasta se acercan! ¡Hasta se acercan! caballera, baila a mía, trena con ü rotan, a roped fuego ¿Como le gusta la piña a la tía? ¿Como le gusta la piña a mía? ¿Como le gusta la piña a mía? Una le gusta la piña a mía Caballera, baila a mía, se verá con ü rotan ¡Gracias!